Bienvenidos a Procurando Soluciones, el programa institucional de la Procuraduría General de la Nación. Aquí les mostraremos la labor que realiza la entidad en cabeza de la Procuradora Margarita Cabello Blanco, en beneficio de los ciudadanos. Nuestro manglar de Islas de Rosario se encuentra en un estado precario. Representando a la sociedad. Han pasado 10 años y esto no ha pasado. Y garantizando los derechos de todos los colombianos. El barro económico es grandísimo. Bienvenidos. La Tala de Margarita Cabello Blanco La pesca indiscriminada y el turismo masivo tienen en riesgo a las Islas de Rosario y a San Bernardo del Viento. Por eso la Procuraduría General de la Nación tomó cartas en el asunto. Fijó una hoja de ruta para que todas las entidades se comprometan a salvaguardar esta maravilla natural. El mar Caribe alberga uno de los tesoros ecológicos más importantes e imponentes para Colombia, las Islas de Rosario y San Bernardo. La Isla de Rosario y San Bernardo es un archipélago ubicado a 45 minutos de la ciudad de Cartagena con una extensión de 440 hectáreas. Este paraíso caribeño ha sido declarado Parque Natural Nacional con el ánimo de proteger la vida marina y la vegetación que existen en estas 27 islas que conforman este patrimonio ecológico. Su superficie abarca los departamentos de Bolívar y de Sucre y la belleza de sus tierras y de sus playas se confunden con el sabor y el desparpajo de sus nativos. ¿Cuál es la importancia de las Islas de Rosario? Somos archipiélagos, somos callos, lo que nos une y nos atrae conjuntamente es principalmente nuestra historia, nuestra tradición, nuestra forma de vivir, nuestras costumbres y lo más hermoso de todo el mar. Es como que lo que más nos conecta entre sí, de hecho el mar es nuestra fuerza para seguir luchando y de que permanezca en el tiempo. En este archipiélago se encuentran ecosistemas únicos de arrecife de coral, humedales, manglares, litoral rocoso, peces de distintas formas y colores, crustáceos, moluscos, estrellas de mar y una amplia gama de aves marinas, entre muchos otros tesoros. ¿Cuál es el valor ecológico que tienen estas islas? El valor ecológico es grandísimo, una es nuestra moda de subsistencia por lo que es los mares, por lo que ahí tenemos los peces y eso y ahora también los corales y todo para la vegetación y las aves, muchas aves que hay aquí en la isla. Los nativos hablan con orgullo y amor de estas tierras bañadas por el Caribe, pero también reconocen que, aunque la naturaleza ha sido generosa y el paisaje es todo un tesoro ecológico, varios problemas han puesto en peligro a las Islas de Rosario y San Bernardo. Tenemos varias situaciones en diferentes ámbitos, está el tema ambiental y social, principalmente el tema del descontrol de embarcaciones que hay al interior del parque, de Islas de Rosario. La falta y ausencia de las autoridades pertinentes dentro del territorio, pues esto conlleva a que lleguen, digamos, muchas visitas por parte de turistas de una forma indiscriminada, lo cual hace de que hagan un uso inadecuado de nuestros recursos naturales. Hoy por hoy vemos una llegada de embarcaciones que salen desde diferentes muelles, digamos, no autorizados desde Cartagena, inclusive desde la bodeguita, sin ningún tipo de control. Como el territorio es compartido, entonces tenemos lo que es lo arrendatario y lo que es titulación, entonces como no hay autoridades ni hay nada, no hay quien, como sea, enrede la ley. Uno hace una cosa por un lado, el otro hace por otro lado, todo el mundo hace lo que le da la gana. También han influido en su deterioro la pesca indiscriminada y la contaminación del mar. Todos estos factores han impactado en el desarrollo negativo de estas islas y deja un diagnóstico preocupante. Este archipiélago está en peligro. Otra de las peticiones que hacen aquí en la región, en las islas de Rosario, es que se solucione el siguiente problema. Aquí se creó una especie de barrera que impide que el agua pase y, por supuesto, hidrate esta otra zona. Les voy a mostrar cómo están en este momento los manglares absolutamente secos. Esto es un impacto ecológico terrible para la región, para la costa caribe. Y pues lo que las autoridades de aquí, las autoridades de la comunidad y los nativos exigen es que alguien se haga cargo de este impacto y pues se solucione para que se saque todo este manglar y se logre nuevamente la recuperación de esta zona del sector de las islas de Rosario. Para nosotros, pues como comunidad, es muy triste ver cómo nuestro manglar de Islas de Rosario se encuentra en un estado precario, de que su estado natural es muerte y nos preocupa porque con todo el tema del cambio climático, para nosotros eso es una barrera que nos protege. Reuniendo todas estas preocupaciones y alertas, en el año 2011, el Consejo de Estado ratificó una sentencia de segunda instancia del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en la cual se ordenó la elaboración de un modelo de desarrollo sostenible para las islas de Rosario y San Bernardo, que busca, entre muchas cosas, regular el impacto desmedido del turismo y la amenaza que existe para este ecosistema ambiental. Dijo el alto tribunal, en esa sentencia, que el área del archipiélago estaba siendo afectada por el desarrollo acelerado de la infraestructura turística y recreativa y por la omisión del Estado en el cumplimiento de la normativa ambiental, lo que ocasionaba un impacto negativo para esta región. En este fallo del Consejo de Estado, básicamente lo que se manifiesta es cuidar el área marina protegida, cuidar los corales, cuidar todo el tema de las especies ecosistémicas y es ahí donde no estamos cumpliendo, porque como bien se lo dije al inicio, embarcaciones que tiran el ancla, no importar si hay coral, si hay peces, solo se tira y a la hora de jalar el ancla se desprende mucho coral y es lo que realmente está alarmando a todo el mundo, no es solamente la comunidad, sino también todas las entidades, que nos pongamos el foco porque es una responsabilidad de todos. Han pasado 10 años y esto no ha pasado, hemos estado en el olvido, en el olvido por parte de las entidades, las cuales son las garantes de nosotros también como comunidad ayudarnos a que se garantice la conservación y prevención del medio ambiente. Por esta razón, la Procuraduría General de la Nación, en cabeza de la Procuradora Margarita Cabello Blanco, emitió directrices específicas para que se tomaran cartas en el asunto y después de 10 años, por fin se cumpliera el fallo del Consejo de Estado. La Procuradora Judicial Ambiental y Agraria de Cartagena, Mayelis Chamorro, se puso al frente de esta importante misión y reunió a todas las partes interesadas para que se comprometieran a trabajar por este patrimonio ecológico. ¿Cuál fue la acción que tomó la Procuraduría en este caso, doctora? La acción de la Procuraduría fue generar el espacio para retomar el cumplimiento de la sentencia del Consejo de Estado de Protección de las Islas de Rosario. El medio ambiente es uno de los derechos fundamentales que la Procuraduría tiene que proteger, tiene que vigilar la gestión de los funcionarios públicos en relación con este derecho fundamental del gozo en el ambiente sano. La Procuraduría General de la Nación atendió el llamado de las comunidades sobre la importancia del cumplimiento de este fallo para restablecer el orden en este ecosistema. Los compromisos de la sentencia son unos compromisos en términos de planificación de todos los usos y actividades en las Islas de Rosario, de control, de vigilancia, de presencia del Estado, de manejo, de vertimientos, de residuos, de articulación interinstitucional para lograr los cometidos. Cada una de las partes involucradas en este importante proceso tendrá una tarea específica que ya quedó consignada en una hoja de ruta o guía, donde diferentes actores asumen compromisos vitales para la recuperación de las Islas de Rosario y San Bernardo. ¿Qué hubiera pasado si la Procuraduría no toma cartas en el asunto? Realmente cuesta decirlo, pero la sentencia estaba olvidada. Esta sentencia, cuando se despidió hace 10 años, fue un tema muy importante para la ciudad de Cartagena. Todas las autoridades comenzaron a cumplir la sentencia, pero con el paso del tiempo se fue olvidando la importancia de la sentencia, se fue olvidando la obligatoriedad del compromiso. Y desde la Procuraduría, esa es nuestra labor, hacer la vigilancia y exigir el cumplimiento de estas decisiones judiciales tan importantes. El próximo diciembre, el Ministerio del Medio Ambiente y Parques Naturales deberán presentar el Modelo de Desarrollo Sostenible y el Plan de Área Protegida como parte de su compromiso para seguir cuidando estas islas. Ya regresamos. Para la Procuraduría General de la Nación, el tema ambiental es una prioridad. Por eso, bajo la dirección de la Procuraduría Margarita Cabello Blanco, la Procuraduría Delegada para el Tema Ambiental inició una hoja de ruta para comprometer a todas las autoridades a salvaguardar este patrimonio ecológico de Colombia y del Caribe. La sentencia del Consejo de Estado lo que hace es obligar o exigir a las autoridades que articulen adecuadamente sus distintas competencias en pro de obtener resultados en el territorio. Entonces, lo que hace el Consejo de Estado es identificar las acciones estructurales que se tienen que realizar en el archipiélago y coordinar acciones conjuntas entre las autoridades. La primera, la presencia de la institucionalidad en la zona insular, las labores de vigilancia y de control que son necesarias para que no se presenten las infracciones que estamos viendo en las Islas de Rosario día a día. La labor de la Procuraduría General de la Nación ha llegado hasta cada uno de los territorios de las Islas de Rosario y San Bernardo, en busca del cumplimiento de este fallo que llevaba 10 años sin ejecución. Acompañamos a la delegada en todo el recorrido que realizó recientemente para visitar Isla Grande, una de las zonas cobijadas por la sentencia. Procuradora, ¿cuál es la situación en este momento de las Islas de Rosario, ahorita que estamos previo a ir a hacer ese reconocimiento del campo? Lo que se encontró con los informes de las autoridades y los informes de las comunidades es que falta presencia de la institucionalidad en las Islas de Rosario, falta control, falta vigilancia, todo esto lo que ha permitido es que se presenten situaciones inadecuadas en las Islas que conllevan a todo el tema de degradación de los ecosistemas de las Islas de Rosario y San Bernardo. ¿Cómo se comportan los turistas en estas Islas, Procuradora? A pesar de los controles de parques nacionales naturales, de la labor también de los consejos comunitarios, hay mucho turismo depredador en las Islas de Rosario, el tema de residuos sólidos, del mal manejo de los ecosistemas. La situación es compleja y se acentúa por la falta de autoridad o la insuficiente presencia de las autoridades en las Islas. Después de más de una hora de viaje en lancha y media hora caminando, la Procuradora llegó para reunirse nuevamente con la comunidad. La idea de esta visita es hacer seguimiento a los cambios y compromisos. En Islas Grandes la recibieron los líderes de la zona y algunos funcionarios de otras entidades que ya empezaron a cumplir con sus tareas. En el lugar había un trabajador de la Agencia Nacional de Tierras. Mi nombre es Luis Guillermo Quirós y soy técnico forestal en el convenio de la ANT y la OEI. Después de la sentencia, ¿qué se ha hecho? Pues en este momento estamos realizando una caracterización forestal en los lotes baldíos de la ANT. La importancia de esto es conocer el uso de los árboles, qué tamaño tienen, se les está tomando un DAP, se les está tomando la altura y ver qué usos y en qué estado fitosanitario se encuentran estos árboles. ¿Cómo ha sido la función de la Procuraduría o ese enlace con la Procuraduría para llevar a cabo todos estos procesos? Pues hasta el momento ha sido importante porque están haciendo un seguimiento en el estudio, pues a ver si se está cumpliendo y me parece muy importante que estén al tanto de todo lo que estamos haciendo acá en la isla. También hizo presencia en la isla Veolia, empresa que presta los servicios de aseo en la región y que trabaja para mantener el archipiélago libre de basuras. Luis Alfredo, ¿cómo ha sido el trabajo que han tenido ustedes con la Procuraduría para atender este fallo del Consejo de Estado? Bueno, nosotros como empresa de aseo prestadora del servicio hemos destinado dentro de nuestro plan operativo el personal nativo de la isla y hemos implementado unas operaciones de recolección, de barrido de áreas comunes, pues para embellecer la isla y que el tema de los residuos ya sea se haga de forma integral. ¿Cómo ha sido esa comunicación con la Procuraduría General de la Nación? Bueno, ellos siempre han estado atentos a las necesidades de la isla y articulan esas inquietudes, esas quejas que la comunidad tiene hacia el tema ambiental. Nosotros prestamos la debida atención a todas esas quejas que se han presentado y tratamos en lo posible de lograr también una articulación con la Procuraduría y con las comunidades que son las aquejadas de lo que se está presentando en las islas ahora mismo. ¿Cree usted que hacía falta como esa misión de la Procuraduría para que se cumpla ese fallo después de 10 años? La verdad sí, igual la Procuraduría siempre ha estado atenta, pendiente ante los entes de control a los cuales le compete, inclusive Begolia ha sido una de esas entidades que le hemos prestado atención a la Procuraduría y hemos tratado en lo posible de alcanzar el objetivo que es la limpieza de la isla y darle una mejor calidad de vida a los pobladores de toda la isla. La labor de la Procuraduría ha permitido tocar diferentes aspectos del fallo y concretar acciones con los distintos actores interesados, como parques naturales. La Procuraduría ha venido acompañándonos junto con demás entidades en el sector hemos hecho mesas de trabajo y hemos trabajado articuladamente para poder solventar estas situaciones que se están presentando en el área. Es gratificante que nos hagan este acompañamiento porque realmente se necesitan tomar estas acciones pertinentes en el sector porque no podemos desconocer de que está habiendo un incremento en pesca ilegal bien sea con diferentes artes de pesca, como el boliche, el arpón, el palangre y bueno, también el incremento excesivo que ha habido de tala de mangle, rellenos a infraestructuras y bueno, las demás dinámicas que ustedes conocen que se están presentando. También de entidades como la Corporación Autónoma Regional del Canal del Dique, Cardique. Al llamado de todos los actores dentro del alcance de este fallo nosotros hemos llevado todo el apoyo institucional, todo nuestro conocimiento y nuestra formación dentro de este espacio para poder contribuir a sacar adelante la restauración de este importante ecosistema. La comunidad celebra que 10 años después por fin se vea una luz que les permita volver a soñar con un archipiélago protegido. La Procuraduría juega un papel súper importante que es el que nosotros ahorita como comunidad estamos aprovechando porque es el ente encargado de hacer cumplir el fallo. Es decir, de que si las entidades no cumplen, ahí está la Procuraduría, muestre, esta es tu obligación. Si la Procuraduría no toma cartas en el asunto, ¿qué pasa? Tristemente, con el dolor en nuestro corazón, pues como comunidad, si la Procuraduría no se hubiera puesto alerta en estos temas en particular, principalmente en Banglar no va a existir. Si seguiéramos en lo mismo. Segundo, cada día se sumarían más embarcaciones sin ningún tipo de control. Agradecen como nativos y dolientes de estas islas el trabajo que ha hecho la Procuraduría General de la Nación para que este patrimonio ecológico no pierda su encanto y su belleza. De hecho, con Procuraduría General de la Nación, la doctora Mayerly Chamorro, aprovechando también el espacio, ha sido como un pilar fundamental para este proceso que estamos iniciando y sobre todo esta articulación con las entidades del cuidado del parque. Porque si ella no se hubiese puesto la 10 de decirle a las comunidades, envíen su informe de qué es lo que está pasando, que ustedes son los que la están viviendo, que ustedes saben cómo funciona, que ustedes son los principales actores en esta situación para darlas a conocer. Entonces, si no hubiese sido por ellas, siguiéramos en la misma problemática. Ya estamos viendo un poco más de acción por parte de las entidades que están ya poniendo un poquito más, están mirando la isla y que la miren con ojos de amor. La entidad continuará vigilando atentamente que cada uno de los compromisos se cumplan en aras de salvaguardar este tesoro ecológico. ¿Qué pasa si alguna de las partes no cumple su compromiso? Se puede solicitar incidente de sacato al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que es el que le hace el seguimiento, además de las acciones disciplinarias contra las autoridades que se demuestren que incumplieron la sentencia o que fueron omisivas en el cumplimiento de sus competencias. Mientras tanto, los nativos siguen esperando que este fallo se cumpla y que las islas recuperen todo lo que han perdido. Un mensaje más de seguir luchando, que no va a ser fácil, es complejo, a veces por los diferentes intereses que podamos tener en lo personal cada uno de nosotros, ya sea por entidades, ya sea por nosotros como comunidad, ya sean por operadores turísticos, pero que no nos rindamos. Este es nuestro momento de hacer algo por una isla que lo necesita, por una comunidad que toda su vida ha sido turística y sobre todo la pesca, cuidar las especies, los forales, ese es el atractivo de la isla y vamos a cuidarlo todo. Lo que sí es claro para la Procuraduría es que con nuestra comunidad cuenta 100%, estamos dispuestos, tenemos el compromiso y estamos dispuestos a asumirlo, de querer un cambio para nuestro parque y es con todas las entidades y con la Procuraduría en general. La Procuraduría dejó claro que vigilará el cumplimiento estricto de todo lo planteado en la hoja de ruta, que incluye solicitudes hechas por las comunidades a las autoridades. ¿Qué hace y qué puede hacer la Procuraduría General de la Nación para proteger el medio ambiente? Los ciudadanos preguntan y la Procuraduría responde. La Procuraduría responde. ¿Cómo la Procuraduría puede vigilar que se cumplan las normas ambientales? Bueno, en el marco de nuestras funciones preventivas y de intervención establecidas en la Constitución Nacional, la Procuraduría General de la Nación, a través de la Procuraduría Delegada para Asuntos Ambientales y Agrarios, ejerce de manera permanente un control en la gestión de todas las autoridades que de alguna u otra manera ejercen funciones de autoridad ambiental, tales como las corporaciones autónomas regionales, las autoridades ambientales urbanas, los municipios, entre otros. De esta manera, cualquier ciudadano, cualquier persona que identifique hechos violatorios a normas ambientales o hechos que están causando afectaciones graves al medio ambiente y ve que la autoridad competente no está atendiendo de manera eficiente o de manera adecuada dicha situación, puede acudir a la Procuraduría General de la Nación y nosotros inmediatamente realizamos los requerimientos y la intervención pertinente con el fin de garantizar que dicha autoridad ejerza sus funciones de manera diligente y de manera eficiente. ¿Si tengo una denuncia ambiental, a dónde me podría dirigir? Bueno, la Procuraduría General de la Nación cuenta con un correo electrónico donde recepcionan todas las quejas, las solicitudes y las denuncias. Este correo electrónico es quejas arroba procuraduría punto gov punto co. Una vez recepcionadas estas quejas, son atendidas por todos los procuradores judiciales ambientales y agrarios que están en todo el territorio nacional. Asimismo, a nivel central, la Delegada para Asuntos Ambientales y Agrarios cuenta con un equipo interdisciplinario que sirve de apoyo para atender todas estas denuncias. ¿Qué sanciones se pueden dar a una persona o empresa que esté dañando el medio ambiente? Bueno, nuestro régimen jurídico ambiental cuenta con un procedimiento sancionatorio propio para aquellas conductas violatorias a las normas sobre protección ambiental y a normas que afecten nuestros recursos naturales renovables. Es así como todas las autoridades ambientales inician un procedimiento sancionatorio que puede concluir en sanciones como multas, como orden de demoliciones, entre otras sanciones a todas aquellas personas que violen nuestras normas ambientales. Como asimismo también tienen esas facultades de imponer medidas preventivas inmediatas suspendiendo aquellas actividades que estén causándole daño a nuestro medio ambiente. Asimismo, contamos también con un régimen jurídico en materia penal. Estamos estrenando nuestra ley de delitos ambientales de todas aquellas conductas que de alguna u otra manera atentan contra el medio ambiente y son tipificadas en nuestro régimen penal. Hasta aquí Procurando Soluciones, el programa institucional de la Procuraduría General de la Nación. Nos vemos en una próxima emisión. Procuraduría General de la Nación